Buenos días, mi nombre es Alfredo Ovarrio Moreno, soy catedrático de Derecho Romano y voy a grabar hoy tres vídeos sobre temas que generalmente nos imparten el temario. La idea surge porque un grupo de profesores del área de Derecho Romano de la Universidad de Valencia hemos planteado, y así se nos concedió, un proyecto de innovación docente, donde en este año en concreto íbamos a recoger visualmente, a través de tres vídeos, incluso seis, depende del profesor, tres vídeos de una duración aproximada de diez minutos, aquellos temas que normalmente no se pueden explicar en clase. Las razones son bien conocidas, el Plan Bologna ha llevado a la reducción de las asignaturas fundamentalmente humanísticas y en concreto en la Universidad de Valencia, Facultad de Derecho, el plan es que solo se imparta de mediados de septiembre a mediados de diciembre. Esto hace que algunos temas o bien se expliquen muy rápidamente o no se puedan dar. El primer tema que yo quiero analizar muy someramente, porque en diez minutos tampoco te da para mucho más, es lo que en mi época se llamaba tema introductorio, que es un tema fundamental, porque a un alumno de primero lo que hace es centrarle en una serie de conceptos o de ideas de por qué va a estudiar la asignatura de Derecho Romano. A mí me gusta recordar a mis alumnos un texto que está en la República de Platón. En ese texto se dice que hay tres niveles de vida. El primer nivel sería la economía, el segundo nivel es el cuerpo, lo que llamaríamos hoy en día el físico, y el tercero sería la mente, el intelecto. Y Platón lo dice muy claro, cuando el primer nivel es el de la economía, la sociedad queda devastada por la falta de cultura. Eso nos puede llevar a comprender la importancia de las humanidades en general, hoy bastante olvidadas o dejadas, como suelo decir yo, en el cajón del olvido, no solo por las entidades gubernamentales, sino por las propias entidades académicas. En el caso del Derecho Romano es aún más sangrante, porque aquí tenemos la fortuna de que la asignatura se imparta de manera trimestral, y además con carácter obligatorio. Pero hay otras facultades, de acuerdo a Medi de Logroño, por ejemplo, que ha quedado como mera optativa. Esto es una tragedia, porque ya no es porque nosotros seamos profesores de Romano y claro, reivindiquemos nuestra parcela, nuestra asignatura, no es esta la realidad. Lo que queremos resaltar es que el Derecho Romano, y así lo hacemos ver a nuestros alumnos, es el pilar donde se asientan todas las instituciones jurídicas que van a estudiarse durante la carrera, tanto en Derecho Público como en Derecho Privado. Es fundamental por múltiples motivos. El primero porque nos enseña la realidad de aquella máxima que dice «Ubi societas, ubi ius», donde hay sociedad, hay derecho. Lo vemos en los orígenes del Derecho Romano y lo vemos en la actualidad. No cabe, salvo que se dé una sociedad donde prime la anarquía, no cabe una sociedad sin derecho. La prueba son las doce tablas, siglo V a.C. Con anterioridad, ya el Derecho se regulaba, pero quedaba dentro de la esfera de las costumbres y amparado por el conocimiento que tenían de estos mores, de estos usos, de estas costumbres, por los poncífices. Pero con el paso del tiempo y el desarrollo del primer estrato del Derecho Romano, se hace público, se tiene que dar garantía y publicidad. Ahí vemos un principio elemental de lo que supone el Derecho. Certeza jurídica, garantía jurídica, publicidad. Es como un tríptico que siempre es necesario. Pero hay una obra clásica de Schultz que nos habla de aquellos principios que se han recogido a lo largo de la historia, pero que en concreto nacen en Roma. El primer principio ya lo hemos apuntado, que es el principio de legalidad. No cabe una sociedad sin ordenamiento jurídico. Eso hace que toda institución tenga que ser regulada, recogida o estudiada. Ahora bien, ¿cómo lo estudiaban los juristas romanos? Pensaríamos hoy en día que a través de un código perfectamente estructurado, perfectamente arreglado, con sus preceptos, diríamos hoy en día, con sus leyes dogmáticamente recogidas, es decir, con conceptos, etc., nada más alejado de la realidad. Los romanos buscaban la practicidad por encima de todo. Es decir, el sistema del caso, la casuística, muy en boga, hoy en el sistema anglosajón, lo vemos en Inglaterra, o lo podemos ver fundamentalmente en Estados Unidos, y lo vemos siempre reflejado en cualquier película que se pueda ver. Es el juez el que dictamina cómo va a ser la resolución, y se convierten sus resoluciones generalmente en precedentes jurídicos. Los juristas romanos trabajaban así. Y, ante un caso concreto, resolvían el conflicto jurídico. Y también vemos, como hoy en día, cómo las resoluciones no son siempre uniformes, hay criterios y hay escuelas, fundamentalmente dos grandes escuelas. Eso nos hace ver que el derecho es un derecho dinámico, lo vemos en Roma. Pero hay otro factor que también es muy interesante para un estudiante de derecho, y es ver cómo, al igual que hoy en día, y fundamentalmente lo hemos visto en los hombres del siglo XX, cómo todo poder intenta coger el derecho para hacer lo suyo. En la Baja Edad Media, cuando los reyes tomaban el poder y empezaban a hacerse los grandes reinos, sobre todo a partir del siglo XIII, pensemos, por ejemplo, en Alfonso X el Sabio, una de las medidas que siempre quieren adoptar es crear un cuerpo jurídico uniforme, un ordenamiento jurídico completo, véase, por ejemplo, las partidas o el foro real. ¿Para qué? Porque a través del derecho el poder del monarca se imponía. Eso se refleja también, por ejemplo, en instituciones como el Iur Respondendi. En ellas, el emperador marca con su sello aquellos juristas que tenían el beneplácito del rey, en este caso del emperador, rey sería en la Baja Edad Media. Eso tiene una trascendencia notable, porque se ve una dualidad de resoluciones. Aquellos juristas que tenían el beneplácito, diríamos en Valenciano, el disciplado del emperador, su opinión tenía mayor relevancia y fuerza jurídica. Quienes no lo tenían, pasaban a un escalón secundario. Eso lo hemos visto en el siglo XX perfectamente. Y lo veremos a lo largo del tiempo, y eso está en el derecho romano. De ahí la importancia del derecho romano. Pero también hay principios, no solo de legalidad, sino principios que atienden a la equidad, a la justicia, ¿qué es el derecho? Ya tenemos una primera definición en derecho romano. Es el arte de lo bueno y de lo justo. Es decir, el concepto de mesura de bondad que está repleto en todo lo que es el pensamiento filosófico griego, fundamentalmente platónico, que viene ya también de Sócrates. Y lo vemos en la ética de Aristóteles, la ética nicómaco. El derecho no solo tiene que ser un derecho arreglado que se ajuste a una norma fría, tiene que tender fundamentalmente a la justicia, a la equidad. Un principio que luego los estoicos lo recogen. Y es un principio fundamental, porque a veces cualquier ciudadano de hoy en día nos damos cuenta que cuando las normas son frías, parece que las normas se alejen de la sociedad. No es nada nuevo, lo vemos en la Grecia y lo vemos en la propia literatura, en el caso paradigmático de Antígona, que es el primer ejemplo de su evidencia civil, como ante un decreto frío y malvado que impide el lamento y el llanto por un hermano, y no solo el lamento y el llanto, sino que se pueda enterrar el cadáver del hermano, esto es, que se quede insepulto, la propia Antígona dice, no, no estoy de acuerdo, y aunque la pena sea la pena de muerte, la pena capital, yo no voy a aceptar un decreto que atenta contra principios superiores. Esa misma idea que se refleja claramente, y lo vemos en las suplicantes también, en Grecia, se recoge perfectamente en el derecho romano, y ese principio, incluso de equidad, de manera abierta, lleva a que en la Edad Media, y lo veremos con posterioridad, cuando hay un vacío legal, el derecho romano se convierte en el derecho supletorio, el derecho que va a regular todo. Y cuando digo que va a regular todo, y con eso me gustaría acabar el vídeo, significa que, ¿por qué estudiamos derecho romano? No por una serie de bagaje cultural, sino porque todos los pilares donde se asienta el derecho actual, están cimentados por el derecho romano. No sé hoy en día, pero con anterioridad, decenios anteriores a este, veíamos que cualquier tesis doctoral de derecho civil, cuando menos, que son las que conozco, tenía un apartado amplio y dedicado al origen de la institución. Muchas veces las tesis tenían 100 páginas dedicadas al derecho romano. Hoy vemos con tristeza cómo incluso civilistas quieren relegar al derecho romano, no reconociendo que no se puede entender la base jurídica de una institución sin conocer el origen. Es como si nosotros quisiéramos desprendernos de nuestros orígenes familiares. Realmente estaríamos como lobotomizados, no sabíamos cómo son, cómo somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Eso es lo que nos enfoca el derecho romano. El conocimiento de lo que somos, cuál es nuestro origen y por qué entendemos el derecho tal como lo entendemos. Si Grecia aportó a la cultura, fundamentalmente el arte, y la filosofía, sin duda alguna, Roma, la gran aportación de Roma no fue su fuerza ni su ejército, siendo importante este. El gran legado que dejó Roma fue sin duda alguna el derecho romano. El corpus iuris civilis de Justiniano, como muchos civilistas han dicho, no ha sido superado ni aún hoy en día. Y yo creo que en una clase introductoria como podía ser esta y que nos vemos privada de darla, creo que se debe resaltar. Y con esto acabo, básicamente, lo que sería una explicación introductoria de por qué estudiamos derecho romano y por qué es una asignatura que no debería desaparecer, aunque me temo mucho que en los nuevos planes de estudio quede aún más relegada de lo que está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!